Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Vero Margbein y vamos a compartir hoy otra edición de Recreo Musical. Soy violinista, cantante y compositora. Espero que les guste esta propuesta y vamos a arrancar con un clásico de los clásicos, una samba. Van a escuchar la guitarra de Ezequiel Parodi y aquí va La Nostalgiosa. La Nostalgiosa 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 Ezequiel Parodi en guitarra Juan Pablo Traverso en bajo Juan Cruz Donati en batería Ahí viene Cuando mueren Angelita La Nostalgiosa 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 espero que disfruten estas dos canciones que les voy a compartir de él, ojos de videotape y qué mejor para este momento que yendo de la cama al living no tengo agua caliente en el calefón no tengo que escribir canciones de amor no ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape ya llega aquel examen del bien y el mal ya llegan las noticias cruzando el mar no ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared ya tienes las postales del paraguay ya tienes las valijas sobre el diva te vas y el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape lo que yo tengo ¡P Servicio! !!! Escuchábamos Ojos de Videotape, Javier Mareco en bajo y batería electrónica. Y ahora vamos por yendo de la cama al living, Javier Mareco en bajo, Emiliano Petrocelli en guitarras y van a escuchar mis violines también ahí grabados. Así que ahí vamos. Música Amanecer con caviar desde un hotel y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, no, 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 no. No hay ninguna vibración. Aunque vives en mundos de cien, no hay señales de algo que viva aquí. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. para bailar en casa a puro violín van a escuchar el bombo de nico volkin y el piano de paula suárez así que ahí vamos ah ¡Gracias por ver! 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 ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Gracias por ver! 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 Y si un anzuelo perdido, me lastima el corazón. El río escurre las penas, y lava mis manos con tinta al dolor. El río escurre las penas, y lava mis manos con tinta al dolor. Tirando líneas, cultivo paciencia al esperar. Mientras se vuelve canción en mi mente, los peces que van hacia el mar. Mientras se vuelve canción en mi mente, los peces que van hacia el mar. Y ahora sí, nos despedimos con esta chacarera instrumental de mi autoría que se llama Buscando el Sol. Van a escuchar a la banda Juan Pablo Traverso en bajo, Ezequiel Paró de Guitarra, Juan Cruz Donati en batería. Muchas gracias Luis Barrera nuevamente. Muchas gracias Paula Suárez, la han escuchado en piano y en asistencia de producción. Nos vamos entonces, Buscando el Sol. Que tengan muy, muy lindos días. ¡Adento! ¡Adento! ¡Gracias! 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 Gracias.